La Defensoría del Pueblo e Intendencia de Policía de la SUAY llegaron al mayor centro comercial de la ciudad de Cuenca. Esto con el fin de verificar si los productos de locales de venta al público cumplen con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, visita que se efectúa por el mes con mayor índice comercial en el año. El comerciante entre sus obligaciones tiene precisamente aquella de proporcionar la información veraz y oportuna de manera clara. Cuando se acerca a comprar tiene que observar el precio al contado. Si este precio se va a dar a crédito también tiene que conocer esa información. Si incluye IVA también tiene que conocerlo. Al final él debe tener un conocimiento claro de lo que está comprando. Blusas, pantalones, camisas, casacas, zapatos fueron constatados sus precios. Se verificó que el exhibido cuente con todos los recargos para que el consumidor al final de factura no tenga otro valor. Propietarios y vendedores al inicio de la visita se mostraron sorprendidos, pero se comprometieron a cumplir con dicha ley. Orgánica de Defensa del Consumidor. El intendente de policía se refirió al tema de las tarjetas de crédito, en donde el dueño de la misma debe verificar que la factura no exista diferencia respecto al voucher. Aclaró que el porcentaje que se paga por la compra en esta modalidad no debe ser recargado al cliente, más allá del interés legal. Si nosotros vemos que nos facturan un valor y en el voucher hay recargas adicionales, ese hecho tiene que ser denunciado. Las ofertas son también motivo de verificación a decir de la autoridad policial. Existen casos en que al momento de pagar el precio final no tiene dicho valor reducido. O que le hagan creer que está siendo acreedor a un descuento cuando en realidad está cancelando el costo real. El defensor del pueblo manifestó que se constata que en ciertos productos también se entregue la garantía correspondiente, como en línea blanca. No les entregan los productos con garantía y en el caso de electrodomésticos tiene que haber esta garantía, cumplirse con esto. Las autoridades en esta ocasión recomendaron a los locales comerciales cumplir con esta ley orgánica, manifestando que estas visitas se repetirán. En caso de no encontrar el cumplimiento a estas sugerencias, se actuará conforme a lo estipulado en la ley. Adán Cabrera, El Informativo.